Lo que hicimos en Estados Unidos, juntamente con un grupo de gente del sistema productivo de Río Cuarto y de la Municipalidad de Río Cuarto, es una visita con una agenda muy apretada a distintos lugares de San Francisco y de su zona de influencia. Participamos, sobre todo, y muy interesante para nosotros, de una visita a la Universidad de Stanford y a distintos emprendimientos locales que hay. La idea particular de esto era conocer el sistema emprendedor que ellos tienen, que ellos disponen y que, de alguna manera, ha hecho que ese lugar sea un atractivo para emprendedores, para técnicos, para ingenieros y para desarrollar tecnología que después se implementa casi a nivel global. Y lo que hemos podido ver es que tenemos una influencia tan importante de esa tecnología que nos está agobiando y que no nos está dejando, por otro lado, crecer. Entonces, la idea es tratar de ver entre todos, entre todo el sistema del Gran Río Cuarto, de qué manera contrarrestar esa situación. Ocupar aquellos pequeños nichos de contexto para que nosotros podamos desarrollar tecnología para evitar que nos invada esta tecnología foránea, ¿no? En un hecho bastante complejo, por supuesto, de realizar, pero sí con las capacidades suficientes. O sea, tenemos una universidad, tenemos una región muy importante, muy pujante. Tenemos capacidades, capacidades de infraestructura para llevarlas adelante. Y nos parece que lo que falta es un poco más de mancomunión entre todas las posibilidades que tenemos y de todos los sectores. Y como mencionaba recién, este lugar que visitaron es el núcleo de las empresas más importantes a nivel mundial. Claro, claro. Eso es el denominado Silicon Valley, en donde están todas estas empresas, en donde un gran sistema, digamos, armado, no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y no solamente a nivel mundial. En quoiั่en la cultura o sea, una institución como un unión. En lo que vaya a ser, nos vemos el próximo Más. El momento en el final de la cultura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.